Con 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones, el Congreso rechazó a la madrugada de este sábado la iniciativa del adelanto de elecciones presidenciales para diciembre de este año inicialmente previstas para abril de 2024. Cercada por protestas, bloqueos y problemas de escasez de combustibles y alimentos, la presidenta Boluarte pidió al Congreso adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023 para salir del atolladero que sufre el país desde hace siete semanas en el que han muerto 57 personas. Las protestas y bloqueos de rutas para reclamar la renuncia de Adina Boluarte, el adelanto de comicios en menor medida convocatoria a una asamblea constitucional no dan tregua y generan escasez de combustible, alimentos e insumos médicos. Los ministerios de Defensa y del Interior anunciaron ya que la policía y las fuerzas armadas desbloquearán las rutas del país tomadas por los manifestantes. Mientras tanto, en el centro histórico de Lima continúan convocándose manifestaciones a las que se espera la llegada de miles de peruanos desde todo el país.